La idea de la vigilia es empezar a las 18 horas hasta las 12, que es el momento donde se canta el himno, esperando el 2 de abril. ¿Esto va a ser todo en qué lugar, en qué espacio? En el monumento como se hace siempre. De hecho va a haber una carpa, si el día está abriendo lo hacemos al aire libre, si no lo haremos en la carpa como el año pasado. Pero la idea es que se haga todo en el monumento como se hizo siempre. Ahí nació la vigilia y ahí tiene que hacerse. Sí, la idea es esa, que la vigilia sea con música hasta las 12 de la noche, como siempre, que la gente de Madrid nos acompaña muchísimo. Y estar ahí y compartir un momento mientras esperamos el 2 de abril. Bien. Con respecto al acto, ¿qué tienen previsto? O sea, el día 2 de abril. El acto arrancamos con la carrera a las 9 de la mañana. Este año la modalidad de la carrera es diferente. Este año todos los participantes, tanto competitivos como participativos, lo van a hacer con una remera, con algo de Malvina escrito en dicha remera. De hecho este año se cobre la inscripción para la carrera porque con la inscripción se da una remera. Es un poco para cambiar la modalidad del sistema del maratón, ¿no? Después están los premios y hay un pasaje a izquierda con estadía que lo pone la municipalidad para dos personas en estadía de un fin de semana. Bien. ¿Para inscribirse para la carrera cómo tiene que hacer la gente? Es hasta el día martes, ya no nos queda tiempo ya. Es hasta el día martes, creo que 27, hasta el día 27, porque el 28 tenemos que acreditarse, digamos, pagar el seguro ya y tiene que venir a acreditarse. Es por una cuestión de tiempo, tenemos un fin de semana largo, así que se nos quedó, se nos va a checar el tiempo por eso, ¿no? Porque ya después no podemos... Entonces hasta mañana se pueden inscribir. Es hasta mañana para inscribirse, sí.